Venimos de Santa Rosa, si bien allá tenemos bastantes carreras en la universidad, el hijo nuestro justo quiere hacer ingeniería industrial. En un momento yo pensaba que lo único que había era Córdoba-Buenos Aires, pero bueno, después me enteré que estaba acá con un muy buen nivel, así que le ofrecimos de venirse acá y, o sea, él solo nos pidió que quería venirse a Pico a estudiar ingeniería industrial. Al llegar acá recién ya nos ofrecieron para acceder a becas que son muy interesantes, o sea que el costo no sería tanto y, o sea, haremos un sacrificio para mandarlo y, bueno, nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo para que pueda terminar una carrera. ¿Han llegado a comparar precios, no sé, pienso Córdoba-Buenos Aires, con lo que puede ser vivir en La Pampa el próximo año? No hemos comparado porque ya Córdoba-Buenos Aires hubiera sido imposible capaz para nosotros en estos momentos. En cambio acá en Santa Rosa estamos cerca, con Pico y, bueno, y ya también, es más, o sea, alquileres acá, hemos visto que son más accesibles que en Santa Rosa también, pero bueno, hay muchas posibilidades que da la universidad para que vengan los chicos a estudiar. ¿Primero dijo que se va a la casa? Primero, primero. Y, bueno, después veremos... ¿Cómo va el proceso interno? No, bien, bien, bien. O sea, aceptamos todo, somos abiertos, o sea, que decida lo que él quiera hacer con su vida, nosotros le vamos a ir dando herramientas y, bueno, después que él decida la vida que quiera hacer. El primer mensaje que tratamos que se lleven los chicos, y por ahí aprovecho a transmitirlo, más allá de que estudien con nosotros, que obviamente no es un poco la idea, si no es con nosotros, que sea con la Universidad Nacional de La Pampa, y si no, que estudien en cualquier lado. Ese es el mensaje fundamental. Sobre todo los chicos que hoy tengan la posibilidad, sabiendo cómo está la situación económica, lo que cuesta tener un hijo estudiando afuera, el que tenga la posibilidad, el mensaje siempre que lo aprovechen, que no se dejen estar, que no dejen que pasen los años. Nosotros los invitamos personalmente, a los que ya están medios decididos a estudiar veterinaria, a que hagan un recorrido más personalizado, un día coordinamos una visita, les mostramos un poco, vamos a recorrer el campo que tenemos acá, el campo experimental LUDEP, acá en las afueras de General Pico, vamos a la sede central a ver los laboratorios, las aulas, un poco le hacemos una recorrida del lugar donde él va a estar durante los próximos 6, 7 años de su vida. Y bueno, intentamos generar esa impronta que es la que creemos que tiene nuestra Facu, esa fortaleza del mano a mano, del cara a cara, que es una facultad chica todavía, y que tiene un trato muy personalizado y que eso lo vemos como una fortaleza, si uno lo compara por ahí con otras facultades más grandes del país. En este último tiempo se han sumado gente, no solamente de General Pico, sino de La Pampa. Antes era difícil, era como no común encontrar chicos de Eduardo Castex, de Tejedor, de Santa Rosa mismo, porque tienen la carrera de agronomía, que no es lo mismo, pero es algo similar en cuanto a las exactas. Y estos últimos 3 años hemos encontrado un montón de chicos de La Pampa, de distintas localidades que se han acercado a la facultad. Que eso es muy bueno también, porque si no antes tenían la posibilidad o se iban a Córdoba o a Buenos Aires o a La Plata, pero han elegido en estos últimos 3 años General Pico para vivir y eso es genial.